El mundo avanza al compás de la tecnología. Actualmente, ya no somos capaces de concebir nuestro día a día sin hacer una llamada, enviar un correo electrónico o informarnos a través de nuestro móvil, un pequeño aparato repleto de diminutos elementos que nos permite completar nuestro trepidante ritmo de vida. Y todo es gracias, entre otras disciplinas, a la nanociencia, que estudia la materia a escala nanométrica, a nivel de átomos y moléculas para después poder modificarla. Pero, para llegar a cambiar la materia, son necesarios microscopios especiales, aquellos que nos permiten ver la realidad en una escala más pequeña, la del nanómetro. Estos son los microscopios de efecto túnel y de fuerza atómica. Y el origen de estas potentes herramientas está en Suiza, más concretamente en la sede de IBM ubicada en Zúrich. En el final del año 1970, la industria de la semi-conductora alcanzó el nanómetro. Y en esa escala length, no había instrumentación o método para investigar hacia el nivel de átomos. Y en esa era, en realidad, la razón por la que empezamos a pensar sobre cómo sobrevivir este problema y proporcionar un nuevo instrumento. Este microscopio consta de una punta diminuta de un átomo de tamaño, que va recorriendo la superficie de un material para reconocer así cada uno de sus átomos. De esta manera, y a través de la corriente de electrones que se produce entre esta punta y el material, somos capaces de obtener imágenes de estas superficies y de desplazar y levantar los átomos de los que está compuesta. En el año 1981, después de tres y medio años de trabajo, hemos hecho un desastre real. Y hemos podido monitorear el comportamiento exponencial de ese corriente de tono. La posibilidad de modificar la materia a su mínima escala ya era posible. Un avance que, apenas cinco años después de su creación, fue premiado con el Nobel de Física en 1986. Sin embargo, no fue el Nobel lo que llamó la atención a Nicolás García y a Arturo María Varo. Ambos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid ya conocían el potencial que podía tener este microscopio en el mundo científico mucho antes del galardón. Lo leí en una revista francesa y no conocía nada de esto. Conocía el efecto túnel, ¿no? Y resulta que Nicolás García estaba muy conectado con el profesor Roger. No sé, hablando de estas cosas, me dijo, oye, ¿por qué no vienes a los laboratorios Zurich? Y entro y dije, genial, vamos, estupendo. Y nada, así fue como empezó. Fui allí y me encontré con el microscopio, me encontré con Röller, con Winnick y con Gerber. De esta manera, Varo dejó su puesto como profesor durante un año para aprender de los creadores de este microscopio y también para trabajar en la fabricación de un modelo con destino a España. Aprendí a usar el microscopio y creo que lo aprendí bien, ¿no? Entonces estaba muy en contacto con Christoph Gerber. Entonces me hacía gracia porque este Winnick, que es el que estaba en el laboratorio propiamente, pues por la noche siempre se le ocurría hacer cosas en el microscopio, ¿no? Con el resultado de que a las tres o las cuatro se iba habiendo roto el microscopio. Con lo cual el Winnick cogía unos cabreos porque al día siguiente lo tenía que volver a poner en marcha. Eso me recuerdo mucho de esto. En realidad la gente del microscopio nos llegábamos muy bien. Un año después y con todo preparado, solo faltaba trasladar todas las partes de este microscopio a la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo? En coche. ¿Quiénes realizarían esta peculiar mudanza? Los propios creadores del aparato. Lo hicimos con Heinrich Rohr. Lo hicimos todo en su carro, en su boot y volvimos a España, para viajar a España. Y, por supuesto, tuvimos que cruzar dos costumbres. Y, por supuesto, tuvimos la descripción del equipamiento científico que tuvimos. Y, por supuesto, cuando abrieron el boot, en particular el español, estaban absolutamente sorprendidos de ver qué tipo de equipamiento era. Y, al final del día, nos dejaron. Y, al final, lo hicimos y todo el equipamiento era bien. Montar el microscopio es muy delicado porque tiene que tener vibraciones muy pequeñas. Sin embargo, se quedó montado a la primera. Eso fue una cosa genial. Y, luego, pusieron todos los elementos, los piezoeléctricos, la muestra ya, la punta. Y, nada, pusimos en marcha todos los potenciales y tal. Y, bueno, cuando funcionó, pues fue como una explosión. Y dijimos, ¡qué increíble esto que haya funcionado! En uno de los laboratorios de la Facultad de Ciencias de esta universidad, la pieza se convirtió en el centro de todas las miradas. Este microscopio iba a ser utilizado para la investigación biológica, un campo totalmente desconocido para los creadores de este aparato. Yo fui allí como experto en quimisorción de superficies. Pero, además, tenía otro objetivo, que era que el microscopio se aplicara a muestras biológicas. El profesor Rohrer, cada tanto por tanto, me decía, oye, pero tú vas a hacer esto, ¿verdad? Porque, claro, el microscopio necesita que la muestra sea conductora. Y, claro, el material biológico no lo es. Empecé a trabajar cerca del microscopio en el año 85, porque un día se presentó Nicolás García, que era un profesor de físicas, y dijo que estaba buscando personas para trabajar en un laboratorio con un microscopio nuevo. Y me pareció una idea magnífica. O sea, la descripción de cómo funcionaba la máquina es, tú ponías una muestra, la muestra con los virus, acercabas la punta a la muestra, y entonces, con un rotulador, en lo que Arturo llamaba el registrador, pues ahí iba pintando línea a línea en un papel. Pero este microscopio solo era el germen de otros muchos proyectos que se fueron desarrollando en esa universidad. Supuso, además, el inicio de una línea de investigación en España. Arturo, Julio y otros compañeros crearon Nanotec Electrónica, una empresa dedicada a la investigación, desarrollo de software electrónica y mecánica para la microscopía de efecto túnel. Nanotec es una mezcla de locura, ingenuidad y conocimiento, a partes iguales, yo diría. Bueno, todo esto viene de Arturo. Arturo, desde siempre, pensó que se podría hacer una empresa con estos microscopios. Y, pues, con el tiempo, a base de hacer muchos dispositivos, de cacharrear mucho, apretar muchos tornillos y hacer muchos programas, pues empezó a funcionar Nanotec. Contratamos a gente y, bueno, pues vendimos un montón de microscopios. Y una cosa muy importante fue demostrar que en la universidad se puede hacer tecnología y que esa tecnología se puede vender. Presente y pasado de una de las áreas de la ciencia más influyentes en la actualidad. Una pieza única del patrimonio científico español, que se puede visitar en la sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en Alcobendas y que pretende motivar y manifestar la importancia de la ciencia en nuestra vida. Vejar los microscopios sirven para muchas cosas. Sirven para metales, para óxidos. Entonces, el microscopio te permite casi ver de todo. O sea, biología, líquidos. Y esto es lo que realmente me ha permitido conocer muchas ramas de materiales, diría yo. Materiales que se pueden usar para microscopios. Y luego, hacerlos, ver cómo funcionan. No sé, es... es... es muy... es bonito, sí. Primero, interés por la ciencia. Segundo, una demostración palpable de que en España se puede ser pionero en una técnica. y tercero, al menos eso espero, una invitación a la gente joven, a los niños, a creer que se puede, en España, se puede hacer ciencia y se puede tener una mejor sociedad gracias a ella. Yo espero que sea así. Gracias por ver el video.